Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Voces del Senado Muchas gracias a los colegas de Frecuencia Legislativa por invitar a nuestra selecta audiencia a escuchar Voces del Senado. Con los buenos días iniciamos Voces del Senado. Hoy es sábado 24 de febrero de 2018 y como ya es habitual, tenemos para ustedes un programa noticioso e informativo acerca de los hechos más importantes que se registraron durante esta semana en la rama del Poder Legislativo. Voces del Senado es un programa institucional del Senado de la República que se realiza desde los estudios del Capitolio Nacional. Les damos la bienvenida. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Soy Pedro Elías Vargas Muñoz, periodista de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Hoy en cabina me acompañan mi colega Fabio Calleja Ramírez y la destacada comunicadora social Luz Helena Salgado Muñoz. Un cordial saludo para todos. Luz Helena, muy buenos días. Buenos días, Pedro, Fabio, amables oyentes. Saludamos a todos los conductores y pasajeros que se desplazan por las diferentes vías de nuestra geografía nacional. Iniciamos Voces del Senado con toda la energía y la alegría de este nuevo día que nos brinde el Creador del Universo. Buenos días, Fabio. Buenos días, Luz Helena y Pedro y amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Hoy les traemos bastante información. Estos son nuestros titulares. Aplicar la ley del bullying y revisar la tenencia de la dosis mínima pide la senadora conservadora Olga Lucía Suárez. El senador Alfredo Ramos del Centro Democrático expresó su inconformismo por el aumento de las tarifas de energía que la Comisión Nacional Reguladora de Energía y Gas estableció. Voces del Senado rinde homenaje al congresista, escritor, poeta y novelista José Eustacio Rivera al conmemorarse 130 años de su nacimiento. La inseguridad, principal clamor que le expresan los colombianos a los senadores en su recorrido por las regiones. Senadores solicitan con suma urgencia apoyo internacional para solucionar crisis de Venezuela. Hoy, jornada de inscripción de cédulas en el exterior, senadora Tania Vega invita a los colombianos residentes en Miami a acercarse al consulado. Luis Urdaneta, cantautor colombo-venezolano, agradece al pueblo colombiano el apoyo que ha dado a los miles de venezolanos. Bienvenidos a Voces del Senado. Recuerda, debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica. Senado de la República, estamos comprometidos. Voces del Senado Ante los constantes hechos que han afectado a la niñez, adolescencia y juventud colombiana, la legisladora conservadora Olga Lucía Suárez hace un fuerte llamado para que se tomen las medidas necesarias y se ponga en práctica la ley del bullying. Así es, Luz Helena, como madre y abuela, la congresista Olga Lucía Suárez pidió también revisar la tenencia de la dosis mínima, pues estos dos factores afectan gravemente el presente y el futuro del país. Pedro Elías Vargas Muñoz amplía la información. La senadora antioqueña Olga Lucía Suárez, a través de sus redes sociales y diferentes medios de información, hacía un llamado para que se aplique la norma de convivencia escolar, conocida como la ley del matoneo o ley del bullying. Indicó la congresista Suárez Mira que las leyes cobran importancia precisamente cuando se ponen en práctica o se aplican. Tengo una preocupación muy grande por todo lo que está viviendo el país, lo que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en las instituciones educativas. Fui la ponente de la ley del acoso escolar o del bullying o del matoneo y no queremos que no se nos vuelva a repetir lo que pasó en el INEM, en la ciudad de Medellín y lo que viene pasando en el Departamento de Antioquia, en la Nación. Fue muy doloroso y ha sido muy doloroso todo lo que está pasando en estas instituciones educativas. Por eso le hago un llamado a los rectores, a los coordinadores, a los padres de familia, a las entidades que también tienen que ver con todo eso, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, que nos apropiemos de esta herramienta, que nos apropiemos de esta ley. La congresista Suárez Mira aseguró que esta ley fue concebida para la protección y el cuidado de los niños y niñas, al igual que para los adolescentes y jóvenes del país. Son herramientas muy importantes que nosotros damos desde el Congreso de la República y lo importante no es tener la ley, lo importante es aplicarla. Por eso es este llamado para que hoy, en la defensa que nosotros hacemos de los niños, de las niñas y de los jóvenes de nuestro país, aplicamos esta ley que va a ser y seguirá siendo de mucho beneficio para todos nosotros. Asimismo, la legisladora Olga Lucía Suárez dijo que la tenencia de la dosis mínima ha causado mucho daño a la juventud y al país. Como mujer, madre y abuela, vela por el bienestar de los menores de edad. Prohibiría la dosis personal. Es un tema que le ha hecho demasiado daño al país, demasiado daño a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Estos niños ya los están iniciando desde los 8, 9, 10 años y realmente aquí no hemos hecho un tema de prevención. Yo diría que es un tema de salud pública y que el gobierno nacional, nosotros los parlamentarios, los mujeres, los hombres, las amas de casa, todas las personas, hombres y mujeres, tenemos que estar comprometidos con este tema tan doloroso para el país. Y claro que lo prohíbo y tenemos que seguir trabajando sobre la prevención, que es un tema que no se ha trabajado en nuestro país. Voces del Senado Antes de continuar en Voces del Senado, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Voces del Senado El senador Alfredo Ramos del Centro Democrático expresó su inconformismo a Voces del Senado por el aumento de las tarifas de energía que la Comisión Nacional Reguladora de Energía y Gas estableció. Más información con Luz Helena Salgado Muñoz. A partir del mes de febrero los colombianos debemos pagar un incremento en el recibo de energía de 60 pesos, tal como lo designó la CREP, situación que afecta el bolsillo de la ciudadanía. Asimismo, el senador Alfredo Ramos hizo un llamado a sus colegas para frenar las decisiones de este órgano técnico, pues causa un impacto político que se debe asumir y no quedarse de brazos cruzados frente a decisiones tan complejas. Una problemática que viene desde mucho tiempo de órganos técnicos teóricamente que no tienen conocimiento. Primero las necesidades de la ciudadanía. Creen que con un decreto, con una resolución, los ciudadanos ya con eso se van a quedar cruzados de brazos y creemos que aquí hay unos problemas de fondo. Nos están cobrando una supuesta tecnificación que según estudios de muchas personas, de personas que conocen el tema, difícilmente logren reducir en el largo plazo el consumo, porque lo que están diciendo es que se va a compensar con un menor o digamos con mayores eficiencias en consumo. Creemos que eso tiene que ser revaluado. Indicó además el congresista Ramos que ya los colombianos están saturados por la alta carga de impuestos que deben sufragar, como por ejemplo el del impuesto al valor agregado IVA. Van a terminar pagando finalmente con mayor profundidad las clases más altas. Finalmente hay muchos subsidios a las tarifas y creo que es algo que hay que meditar con mucha profundidad porque hoy la clase media y la clase alta de Colombia viven. Además no estamos hablando solamente de las clases más necesitadas, sino un gran nicho de personas, de una clase media fuerte y pujante en Colombia, que infortunadamente casi se ve más atropellada por muchos costos altos. El aumento de 60 pesos por kilovatios en las tarifas de energía impuesto por la Comisión Nacional Reguladora de Energía y Gas, CREP, no es de buen recibo por la ciudadanía. ¿Cuál es su concepto acerca de la posible alza o el posible incremento que tendría la luz entre 60 y 80 pesos por kilovatio? No, terrible porque si vamos a mirar la situación actual, ni el sueldo alcanza para determinadas cosas, ni para la canasta familiar, imagínese, para un incremento más que usamos nosotros. Entonces no estoy de acuerdo y debería medir en algunos lugares para que se suicide de parte de esas personas que gastan más, porque acá sería de esa forma, que los que gastan más en algún momento sirviera que subsidiaran a esas personas que no pueden en algún momento cancelar esos valores. Si no más, hay muchas veces que los servicios son muy, muy caros, muy elevados y pues la verdad no estoy de acuerdo. En Colombia cualquier cosa, en cualquier momento el Estado, el gobierno hace anuncios que incomoda a la gente y que nos afecta el bolsillo de los colombianos y nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada. Esa es la corrupción que sigue habiendo en el país. Voces del Senado Fabio y Lucelena, les doy los siguientes datos y me dicen qué se les viene a la cabeza. Bueno, como dicen en los programas de televisión, A. La vorágine, B. José Eustacio Rivera. Pedro, la vorágine considerada como un clásico de la literatura hispanoamericana, me acuerda de los años de colegio, de la universidad, son muy pocos los periodistas que no se han deleitado con esta novela. Y su autor, por supuesto, Fabio, José Eustacio Rivera. ¿Por qué, Pedro? Porque se están conmemorando los 130 años de su nacimiento. José Eustacio Rivera dejó un legado en la literatura y sobre todo en el Partido Conservador Colombiano. Ah, José Eustacio también fue senador. Y hoy queremos hacer un homenaje al escritor, poeta, novelista y congresista José Eustacio Rivera, después de 130 años de su nacimiento. Por esta razón, invitamos a los oyentes de Voces del Senado a escuchar un fragmento de su obra. Cantadora sencilla de una gran pesadumbre, entre ocultos follajes, la paloma torcás. Acongoja las selvas con su blanda quejumbre, picoteando a rayanes y pepitas de agrás. ¡A-rurru! Canta viendo la primera vislumbre y después, por las tardes, al reflejo fugaz. En la Copa del Guaymaro, que domina la cumbre, ve llenarse las lomas de silencio y de paz. Carolina Martínez entrevistó a su tocayo y también conservador Fernando Eustacio Tamayo, actual senador de la República. Aquí está la información. Muy buenos días, senador Tamayo. Bienvenido a los micrófonos de Voces del Senado. Un gusto saludarlos. Me complace hoy participar de este bonito programa que ha orientado el Congreso de la República, en particular al Senado, para informar de los temas culturales, sociales, políticos que más le interesan al país. Senador Tamayo, usted como buen senador del Partido Conservador, ¿qué homenaje se le está haciendo al doctor José Eustacio Rivero? José Eustacio Rivera, yo creo que fue el primer escritor que históricamente se reconoce dentro de la literatura colombiana como la etapa de los grandes. Él escribió la obra más importante que es La Vorágine, en la que relata, ante todo, su contacto con la naturaleza, con todos los viajes que hizo por el Amazonas. Pero adicional a esta gran obra, hay otras de mucha importancia, como Tocando Diana, o Dúo de las Cautas, o un libro de poemas que lo tituló Gloria. Realmente queda uno emocionado de leer ese tipo de literatura, con gran contenido, sobre las costumbres, sobre tradiciones de las comunidades, de las familias. Y él logró plasmar en sus obras ese estilo tan importante. Senador, cuando yo nací, mis papás me pusieron Fernando Eustacio, Eustacio en homenaje o en honor al escritor colombiano José Eustacio Rivera. Senador, aparte de ser un orgullo de llevar el nombre de este poeta y también conservador como usted, ¿qué mensaje le mandaría a todos los colombianos para que lean sus libros? Bueno, que es una delicia literaria el llegar a sus letras, porque realmente el contenido de lo que él presentó es hermoso. Miren, recuerdo, por ejemplo, por allá un pasaje que dice, Yo llevo la cascada que en oscura selva se rompe, y su amoldado a mi cráneo la llanura se ha encerrado en la cordillera. O sea, él empata una cosa con la otra, cómo la naturaleza se desenvuelve y se desarrolla y se proyecta con protuberancia, con grandeza. Y realmente, como le digo, es fascinante leerlo porque es muy claro, muy costumbrista, muy agradable todo su mensaje y todo su legado. Muchísimas gracias, senador. Que tenga buen día. Muy amable. Gracias. Bueno, amigo. Voces del Senado Voces del Senado La dura situación económica, la inseguridad y los hechos terroristas que atemorizan a la población colombiana son los temas que en su recorrido por las regiones ha encontrado el senador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella. En diálogo con voces del Senado, esto afirmó. Evidentemente, lo que se nota es la preocupación con la inseguridad ciudadana, por un lado. Por otro lado, desde luego, los actos de terrorismo que de alguna manera atemorizan a la ciudadanía. Y finalmente, la difícil situación en materia económica que todavía se siente en casi todo el territorio nacional. Pero bueno, esperemos que el gobierno, en lo que le falta en su mandato, tome la medida necesaria para mitigar el impacto de la inseguridad ciudadana. Por su parte, el segundo vicepresidente del Senado, Antonio José Correa Jiménez, expresó que uno de los mayores temores de los habitantes del país es el miedo por los diferentes hechos de violencia que a diario enfrentan. En las diferentes regiones apartadas de nuestro país se sienten miedo por la perturbación del orden público por parte de los grupos armados de la ley. Por las características de intimidación que se están teniendo hoy hacia la sociedad civil. Y porque todos los que pertenecemos al instrumento político tenemos temores de que exista algún tipo de vulneración del normal funcionamiento del orden público en nuestro país. ¿Cuál es el llamado que usted le hace como legislador de la República? A que aquellos que hoy están sentados en la mesa de diálogos no intenten que por las vías de hecho se van a alcanzar mejores provechos en dicha mesa. Que el mejor provecho que pueden sacar en la mesa de negociación es un diálogo tolerante, responsable, con compromiso con la verdad, con la justicia y con la verdadera reparación a las víctimas. Eso les otorgaría un derecho fundamental e importante de reincorporarse con todas las garantías a la sociedad civil. El insistir en las vías de hecho sería insistir en las vías que han derramado sangre por más de 50 años en nuestro país. Y sería recrudecer la violencia aún más y generar muchas más víctimas. Agregó que para combatir el desempleo y la falta de oportunidades en las regiones hay que buscar nuevas fuentes generadoras de trabajo. Que no sea la misma economía informal que sufren pobladores de regiones como Sucre y Córdoba, entre otros. Que no se conviertan en economía informal, sino que sean algún tipo de formalidad del empleo en departamentos que sienten que hoy su economía está golpeada por unas cifras importantes de desempleo y de las faltas de oportunidades que hoy se tienen para formar empleo. Finalmente, el senador Ernesto Macías señaló a voces del Senado que la inseguridad golpea las zonas urbanas y rurales del país, al tiempo que manifestó que el sector agropecuario colombiano está en crisis. Los colombianos están muy preocupados por la inseguridad. La inseguridad ha retornado al país, a muchas regiones, sectores rurales, urbanos, están siendo castigados por la inseguridad, por la delincuencia. De tal manera que es uno de los principales problemas. Y sin duda, yo recorro el campo colombiano y el sector agropecuario está muy golpeado. Los campesinos de Colombia, los productores del sector, están muy golpeados con la situación que están viviendo. Voces del Senado Amables oyentes, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. El senador Fernando Nicolás Araujo, del Partido Centro Democrático, denuncia las amenazas que han recibido los ganaderos del sector del Playón, en el Magdalena, por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Más información con nuestra colega Carolina Martínez. El congresista Araujo le pide al Gobierno Nacional que proteja a los ganaderos y agricultores del país y que estos no sean desplazados por las fuerzas armadas ilegales. La denuncia, como la he recibido, no hablan de extorsión, sino que le piden y le exigen a los ganaderos abandonar esas tierras, lo cual me parece grave en el sentido de que la guerrilla está amedrentando a la población y a todos los bienes, a todos los sectores productivos. Senador, ¿qué llamado le hacemos al Gobierno Nacional sobre este tema? No, pues el Gobierno no puede seguir estimulándose a través de la impunidad. Yo creo que aquí lo que requiere es más firmeza, más determinación para evitar que el ELN siga envalentonándose y cogiendo nuevas fuerzas. Para concluir, el senador Fernando Araujo le pide al Gobierno Nacional que no abandone a los agricultores y ganaderos. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República, estamos comprometidos. Voces del Senado Y hoy en la jornada de inscripción de células en Miami, Estados Unidos, la senadora Tania Vega del Partido Centro Democrático invita a los colombianos en ese estado a que se acerquen al consulado. Más de cuatro millones de colombianos viven en el exterior, de los cuales un millón ochocientos habitan en el país del norte. Este sábado 24 de febrero tienen la oportunidad de presentarse al consulado de Colombia en Miami a inscribir su cédula para ejercer su derecho al voto en las próximas contiendas presidenciales. Así lo expresó la senadora del Partido Centro Democrático, Tania Vega. Como primera medida, un saludo especial para Voces del Senado. A través de este programa, yo quiero invitar a todos los colombianos en el exterior que viven en el sur de la Florida para que vayan el 24 de febrero, sábado consular, de 9 a 1 p.m. en el consulado de Colombia en Miami para inscribirse para las elecciones presidenciales. Finalmente, hizo extensiva la invitación para que todos los colombianos que viven en el exterior ejerzan la democracia. Recuerden, en el consulado de Miami estarán abiertas las inscripciones el sábado 24 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También quiero informar sobre la facilidad que hay para los que ya se han inscrito para Congreso de poder ir y votar en el mismo consulado. Pueden ir al consulado. Es el voto adelantado hasta el 10 de marzo. Para el 11 de marzo, ya tienen que ir a votar a sus puestos de votación que están en Kendall, Hialeah, West Palm Beach, Weston, Plantation y Sarasota. Invito nuevamente a todos los colombianos en el exterior a ejercer su derecho al voto. La democracia hay que ejercerla. Para Voces del Senado, informó Luz Elena Salgado Muñoz. Cooperación Internacional para buscar solución a la masiva llegada de venezolanos y colombianos solicitaron senadores de la República al considerar que se trata no solo de un problema de Colombia, sino de América Latina. Más información con Fabio Calleja Ramírez. El senador liberal Guillermo García Realpe del departamento de Nariño expresó que debemos atender de manera humanitaria a los migrantes, pero el tema debe ser discutido de manera multilateral. En la parte humanitaria, por supuesto, hay que atenderlo, en la parte humana. Pero aquí va a haber un gran impacto en el país, un impacto económico, un impacto social, un impacto en los servicios públicos en las diferentes ciudades y, por supuesto, otro tipo de impactos que son riesgosos para la tranquilidad colombiana. Pero ni modo, en la parte humanitaria hay que atender, pero lo otro va a tener altos costos económicos para Colombia, altos costos sociales, altos costos de todo tipo. De otro lado, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, dijo que no podemos rechazar a los venezolanos, pero el gobierno debe endurecer su posición frente a la dictadura de Nicolás Maduro. A nosotros nos preocupa que no haya una acción fuerte del gobierno colombiano contra la dictadura de Venezuela y eso está ocurriendo mientras que los venezolanos se nos vienen para Colombia con toda justicia, porque allá no encuentran ni siquiera qué comer. Entonces, nosotros no podemos rechazar a los venezolanos, debemos acogerlos, pero también el gobierno tiene que ser muy fuerte con la dictadura venezolana y invocar la solidaridad de otros países de la región para que pongan en metan en cintura la dictadura y se acabe el problema y se recupere el país en Venezuela. Concluyó que la situación es compleja y, por supuesto, afecta también la seguridad del país. Voces del Senado Dando continuidad al programa de la semana anterior y teniendo en cuenta el eslogan de nuestro actual presidente del Senado de la República, el doctor Efraín C. Peda Sarabria, hoy nos acompaña un artista venezolano. ¿Por qué? Porque este es el Senado de la Paz y las causas sociales. Hoy está con nosotros Luis Urdaneta. Muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Bueno, gracias. Primero, darle el agradecimiento al presidente del Senado, en especial al pueblo colombiano que nos está recibiendo, porque soy colombo-venezolano, nos está recibiendo con sus brazos abiertos, apoyándonos. Quiero darle un gran saludo al doctor Gregorio Hax, secretario general del Senado, quien me dio el apoyo y la oportunidad de estar con todos ustedes. ¿Verdad que es orgulloso de esa persona que me dio esta oportunidad? Darle las gracias a gente humilde que donde ve un venezolano lo apoya, le da la mano y es allí donde estamos. Todos somos hermanos. ¿Cuál es la principal dificultad que usted considera está viviendo el pueblo venezolano en este momento? Bueno, mira, la primera parte donde analizamos nosotros los artistas, los cantantes, que hemos emigrado en nuestro país, es el desgobierno que tiene Venezuela. No hay un presidente que le duela al pueblo, que le duela a los pobres. No hay un presidente que en verdad lleve una política de producción. Para erradicar la pobreza debería de haber producción primero para que trabajen los pobres. Y en Venezuela no está sucediendo eso. Un país donde tú lo acostumbres a lo que llama uno al rentismo petrolero, al dado, al dado, al dado, y en ese país no se produce, sino que llaman a los empresarios a maltratarlos y a no apoyarlos como gobierno, sucede lo que está sucediendo. Mientras las empresas no produzcan, ¿qué pasa? No hay comida y desabastecimiento y viene la crisis emigratoria dentro del país. Y es que producto de esa crisis soy yo. Yo emigré porque lamentablemente ya no podíamos. ¿Cuánto tiempo hace que está en Colombia? Bueno, mira, en Colombia yo llegué hace aproximadamente un año. En marzo del año pasado llegué ahí a la Plaza de Galán, en Soacha. Llegué sin nada, llegué por la trocha y he ido a mi país dos veces en avión. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno quiere ser grande y un país lo apoya para llegar a un récord como el que tengo yo. Para mí esto es una hazaña en la vida. Yo soñaba algún día, yo le decía a mi mamá, yo sueño con estar en Colombia y llegar a ser un Carlos Vive, llegar a ser un Juanes, una persona grande, porque Colombia es un país de oportunidades. Y aparte de que a mí se me dio la oportunidad como artista, y gracias a voces del Senado que me están entrevistando a esta hora de la mañana, para llevar esta experiencia vivida, a mí como se me han presentado estas cosas buenas, también a muchos venezolanos se les ha presentado oportunidad, gracias a los hermanos colombianos que nos están apoyando. Y sabemos que hay venezolanos que están cometiendo errores, pues yo no me presto para eso. Desde el Senado de la República justamente aprovechamos este momento para llamar a todos nuestros compatriotas a la tolerancia, para que apoyemos al pueblo venezolano, así como ellos hace unos 20, 30 años atrás lo hacían con nosotros. Recordemos que muchos colombianos iban a ese país a ganarse la vida para su familia. ¿Y cómo despedimos esta nota? Y con esto me despido, ya yo voy a culminar las voces del Senado, yo las vine a visitar. Colombia con Venezuela nunca se van a pelear, son hijas de Simón Bolívar, el dios de la libertad. Voces del Senado De esta forma hemos llegado al fin de Voces del Senado por el día de hoy. Les invitamos para que nos sintonicen mañana domingo a partir de las 7 y 30 y a visitar nuestra página web www.senado.gov.co. Ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. No olvide que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado.gov.co. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. La cita es mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana. No se desconecten de la Radio Nacional de Colombia. ¡Feliz mañana para todos! ¡Disfruten en familia! Bajo la dirección de Everto Amor Beltrán, la coordinación de Maric Zapardo con la edición de Carolina Martínez, estuvieron con ustedes Luz Elena Salgado Muñoz Pedro Elías Vargas Muñoz y Fabio Calleja Ramírez. Muchas gracias. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia ¡Gracias!